bienvenidos sean todos aquí a su canal este es el vídeo para el concurso de nubina es este es el mix ella pide un mix y un diseño libre este es el mix que yo hice con colores tierra como a mí me encantan son muy básicos muy neutrales la verdad muy elegantes a mí la verdad no personal me gustan mucho y esto solo gusto naturaleza muerta un líder y una como dieta y tierro quebrado vídeo vídeo quebrado pero se llama vídeo quebrado en color champagne y algo así uso solo bien bonito me he hecho el resultado espero que se queden a ver el final del vídeo es un desastre Laila no me dejaba grabar andaba metiendo las manos no me deja grabar voz es un desastre pero aquí está mi vídeo lo quería hacer hoy para que ya quede hecho porque no me gusta tener pendientes y no me siento inquieta hasta que los termino así que las dejo con el vídeo hola chicas hola chicas vamos a grabar el vídeo para el sorteo y aquí estoy haciendo una almendra y quiero que miren cómo hago mi al no 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 eso no hagas quiero que miren cómo hago mi almendra la verdad yo no soy muy buena pero ya ven que les platico que la lucha le hago practicando la práctica hace al maestro a esta niña ya se me secó miren porque la de playlita me empujó la manita no te mueras tus uñas mamá eso no se hace ay Laila no empujes mi pincel mira ya como me está quedando esta manita bien bonita manita una bien bonita manita dijo Laila que quería grabar el vídeo hablando que ella no le gustan los vídeos que yo hago donde no hablo dijo que no le gusta como ven si me gusta no me gustan que no hablen no hablen no te gusta y eso por qué cuéntame no entienden lo que estoy haciendo y tú le puedes explicar lo que estoy haciendo a ver que estoy haciendo una uña una uña muchas uñas para que miren dos videos para que miren mis vídeos y para que queremos que miren mis vídeos que ellos estemos happy ellos verdad por eso grabamos vídeos para que la gente esté happy verdad si y aprenda de lo poquito que sabemos nosotros verdad y que más es de todo es todo bueno y tú no quieres grabar vídeos tuyos si y mira este pincel con dolor y también bonito mira todo pincel aquí voy a poner este rosadito en toda la uña chicas y también ese pincel bonito Bueno... Este está bien bonito Este está bien bonito Este está bien bonito Este está muy bien bonito Me voy a dar la distancia ¡Hola chicas! Ahí está Laila de vuelta con sus locuras, sus locuras. ¡Niñas! Por favor, no me dejan grabar. Laila de vuelta con sus locuras. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.